¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Como ven, estamos en la temporada 3, capítulo 2 de Fortnite y vamos a hacer unos cuantos desafíos. Vamos a entrar a la bóveda del Rincón Rencoroso. Entonces, vamos directamente hacia allá y vamos con el video. Bueno, antes que nada, ¿dónde se encuentra Rincón Rencoroso? Se encuentra hasta acá, en la nieve, aquí, nuestros simbolitos de interrogación. Y aquí se va a encontrar la bóveda. Lo que tenemos que hacer es infiltrarnos, como en la temporada pasada, por lo visto viene alguien. Y vamos a ver cómo nos va. Aquí hay un arma, a ver qué tal nos va. Uy, de las nuevas armas. ¿Ven cómo hay enemigos? Para podernos infiltrar hay que ver exactamente cómo lo hacemos. Uy, escopeta tarda muchísimo. ¿Está bien? Vamos aquí a cambiarnos, por lo visto. Entonces, por aquí hay un lugar donde podemos cambiarnos y podernos infiltrar a la bóveda. Entonces, vamos a cambiarnos. Es aquí. Aquí tenemos un lugar para cambiarnos en esta estación de vehículos. Aquí está. Nos vamos a cambiar y luego vamos a intentar entrar. Más infragante. Ahí está. Entramos, cambiamos y ahora somos Don Tostador. Ahora vamos a entrar con Cautela. Mira, ahí hay alguien. Se puede ver. Y donde se encuentra la bóveda. Se encuentra... Uy, cuidadito, men. Cuidadito. Nos quedamos con 15 de vida. Hay enemigos cerca, así que hay que curarnos rápido. Ahí está. Y esta es la bóveda. Ahora lo que tenemos que hacer es infiltrarnos y entrar. Ok, me vieron a mí, por lo visto. Y viene alguien más. Hmm. Ahí está. Un secuestro más. Un secuestro más. Otro secuestro más. Otro secuestro más. Así que ya estamos bien armados. Ok. Y listo, ya tenemos la tarjetita. Con esa tarjetita, ahora sí vamos a poder entrar a la bóveda. Aquí está. Deslizamos. Y listo. Ábrete, sésamo. Bóveda abierta. También tenemos de las nuevas armas míticas. Que es este lanzagranadas. Ahí está. Perfecto. Entramos y conseguimos nuestro desafío. Como ven, bastante fácil. Nada más hay que tener cuidado con las personas. Hay que saber medirlas. Y con eso vamos a tener nuestro desafío. Amigos, espero que les haya gustado. Y saben que si les ha gustado, pueden suscribirse al canal. No olviden utilizar el código SASUKUV3 en la tienda. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.